Este es el lugar más aterrador en el que he estado. Está en una isla donde no vive nadie, excepto miles de muñecas espeluznantes. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué hay tantas muñecas? ¿Y por qué se ven tan aterradoras? Bienvenidos a la Isla de las Muñecas. Y antes de llevarlos allá, hago una advertencia. Porque lo que estoy a punto de contarles es una historia aterradora. Y puede que a algunos de ustedes no les guste. Sigan viendo si se atreven. Verán, todo empezó en una isla justo en México, donde crecí. Siempre escuchaba historias sobre este lugar. Y entonces, un día, finalmente decidí ir y verlo por mí misma. Así que tomé una trajinera hasta la isla. Y ahí fue cuando entré en shock. Vi miles de muñecas espeluznantes por todas partes mirándome. Muñecas en los árboles, muñecas en las paredes, muñecas amontonadas por todas partes. Y no de las bonitas como Barbie y Ken. No. Muñecas espeluznantes. Como de película de terror. ¿Pero por qué? Bueno, la leyenda va así. Había un chico llamado Julián, a quien no le gustaba mucho la gente. Así que se mudó a esta isla para vivir aquí. Hasta que un día encontró a una niña ahogándose. Entró en pánico y trató de salvarla. Pero, desafortunadamente, era muy tarde. Esto le rompió el corazón y trató de olvidarlo. Pero pronto, después de que ella muriera, él vio algo muy extraño. Encontró la muñeca de la niña exactamente en el mismo lugar donde ella murió. Así que la colgó en un árbol en su memoria. Y ahí fue cuando su vida cambió para siempre. Porque en la noche empezó a escuchar ruidos extraños. Que sonaban como una niña llorando. Estas voces lo seguían por toda la isla y quería que pararan. Así que empezó a colgar más muñecas. Muñecas espeluznantes y rotas. Esperando que ellas pudieran ahuyentar las voces. Él colgó muñeca, tras muñeca, tras muñeca. Hasta que hubo miles de muñecas. Y ahí se quedaban entonces. Y como que iban saliendo más las muñecas. Después, para él significan como un santo. Y que lo protegen de los malos espíritus. De todo, del Nahuala, Llorona. Todo eso lo dice que lo protegen. Y esta no es ni siquiera la parte más espeluznante. Se pone peor. Verán, Julián vivió hasta sus 80 años. Pero tristemente, murió de un ataque al corazón. Y la parte horripilante es que su cuerpo fue encontrado exactamente en el mismo lugar donde la niña murió. Y hasta ahora, nadie se atreve a vivir en esta isla. Puede ser porque no hay electricidad. O porque no hay agua potable. Pero algunas personas creen que es porque aún se puede escuchar la voz de esa pobre niña. Nadie sabe a ciencia cierta si esto es real. Pero ya sea que creas o no en historias de fantasmas, la pregunta es... ¿Te atreverías a ir al lugar más tenebroso del planeta? La isla de las muñecas. ¡Cut the video! Go to nas.io slash travel nas.io slash travel It's very exciting. See the world in the Nas Daily Way.